La Honorable Corte Suprema de Justicia designó al Dr. Luis Alonso Rico como miembro de la sala civil de esa institución. El Dr. Rico deja a la Universidad de Medellín luego de 20 años de servicio como docente de tiempo completo y coordinador de maestría. Y precisamente dentro de esa apretada agenda tuvo tiempo para regalarnos estas palabras a través de la Cámara de Lima. Como siempre me ha ocurrido en esta casa de estudios por la generosidad de las directivas de la universidad, fui invitado a dictar una materia llamada Derecho Civil Bienes. Mi vida en la Universidad de Medellín ha sido maravillosa porque ha estado siempre acompañada del cariño de las directivas y de los estudiantes. Yo he sido bendecido con el hecho de que me regalen el afecto todos los estamentos de la universidad. Sí, es un sentimiento en el cual hay mucha alegría porque para mí el nuevo cargo significa mucho en mi vida profesional y personal. Pero también hay una gran nostalgia por dejar un lugar que ha sido una casa para mí durante muchos años. Deseamos lo mejor para el Dr. Rico, quien ha dejado una huella imborrable en la Facultad de Derecho de la Universidad de Medellín y ahora continuará su camino como magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Nos vemos en otra próxima edición de El Info.